Los tiempos han cambiado, Artillana, nadie recoge autoestopistas. Artillana, ¿cuál es tu historia? Bueno, sí, yo también luché con los irlandeses unidos. Todos escribimos cartas de despedida antes de ir a Francia por si nos mataban. Yo estaba aterrorizado. ¡En el avance! ¡Artillana, vamos! Es el aniversario del día D. Necesito ir a Francia. Me encantaría que salieses, Artillana, pero tenemos que cumplir los deseos de tu familia y tenemos que cuidar de ti. Suena como si ya tuviese un pie en la tumba. ¿De dónde has salido? ¡Joder! No te quedes ahí como un pasmarote. ¡Vamos, échame una mano! Un veterano huye de la residencia para reunirse con sus compañeros en Francia. Mira, el último soldado. Ojalá la gente le va a encantar. O sea, me está diciendo que han encontrado a mi padre y lo han vuelto a perder. Está hecho todo un soldado, señor Crawford. Sin su medicación es un milagro que haya llegado tan lejos. Falta el neceser y el pasaporte de Artill. No va a llegar muy lejos. Miren, soy yo. Lleva caducado 17 años, señor. Todos tenemos una fecha de caducidad. Ya tengo 92 años y tres cuartos. Mi fecha de caducidad expiró hace mucho. Llevamos en la sangre el contrabando de soldados. Los tres mosqueteros. Uno para todos y todos para uno. Creo que ese es nuestro problema, Artill. Que vivimos con fantasmas. ¿Queréis meteros con alguien? Ninguno lo hemos olvidado. Pero quizás podríamos perdonarnos. ¿Y cómo diablos piensas llegar a Normandía? Si te pierdes yendo al baño solo. Qué gracioso. ¡Gracias!